los que transabanduichis game yo soy veracuadoni está conmigo me acompaña me quiero poder latino como estás poder latino transabanduichis vamos una vez más saludos a todos y vamos a darle aquí a una vez más a lo que este desmadre del rincón vale pues vamos a ver en este rincón de poder de un tema que ha desatado polémica y ahorita nos vamos a leer el artículo pero es que es como los videojuegos de alguna manera vuelven agresivos a los chicos no? a los jóvenes a los niños pues vamos a iniciar y esto es el rincón del gamer y vamos para allá chicos iniciamos pues bien vamos a hablar del tema me quiero poder y tú nos tenías una nota este que espero nos compartas para que pues todos ustedes sean contextualizados tengamos los argumentos para esto y ahí debatir un poquito sobre esto vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible y lo más flexible posible porque pues sabemos que es un tema que de entrada se tiene que partir en varias varias secciones y de cada sección tiene que desmembrar destripar todo lo que tenga lo que lo que conlleve lo que está llevando este esta esta nota no me me llamó la atención una nota que le vamos a compartir y es que dice que los videojuegos violentos se atentan contra la dignidad humana le hice un análisis de lo que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre el consumo tecnológico de niños en México o sea me llamó la atención y ya lo vamos a revisarlo ¿no? y pues que es lo que nos dice nos dice que el Instituto Federal de Telecomunicaciones liberó un estudio con conclusiones tajantes sobre cómo el consumo tecnológico afecta a niñas y a niños en el reporte se dice que los videojuegos violentos se atentan contra valores humanitarios como respeto a la vida y a la dignidad humana yo creo que no lo creo o sea es obvio si tú tienes un videojuego violento ¿qué es un videojuego violento? al final del día pues sabemos que es un videojuego donde tú vas a es un shooter ¿no? al final del día por por muy blanco que sea y luego entre comillas porque por ejemplo tenemos el caso de Halo que no te aparece nada de su madre pero estás matando a un segundo, un tercero y a todo un pelotón o sea matar es matar en un juego de suyo o en la gran cantidad de juegos ahí por default se genera violenta y sabemos que al momento de consumir este tipo de juegos pues obviamente estamos acentando con nuestros valores humanitarios el respeto a la vida aquí lo que me llama la atención es la dignidad humana creo que cada quien tiene un concepto sobre ello tú que no puedes aportar por ello que me comentas es que bueno hay que partir de que últimamente las leyes las relaciones socio afectivas han venido se han venido afectando de alguna manera se han venido debilitando o sensibilizando de tal manera que han llegado hasta extremos vaya vergonzosos por decirlo de alguna manera y lo decimos porque pues ya hoy en día cuando existe esta frase de la dignidad humana hasta donde llega la parte de la dignidad humana ¿no? este ¿cómo se mide? para empezar ¿cómo se mide? porque a lo mejor la dignidad que tienes tú de tu percepción de tu persona no es la misma que tengo yo como para mi persona no como la tengo un japonés un alemán entonces a lo que voy con esto es de que en que en que afecta su percepción hacia los demás esa socialización y bueno en que afectaría un videojuego a la dignidad humana a que a que punto se refería con dignidad humana ¿no? yo creo que va yo creo que va ahorita me quedé pensando recordando yo creo que más que nada cuando se puso de moda los pinches baile chipsets mamones creo que era de forma creo no estoy seguro este vas básicamente a burlarte del enemigo yo creo que es parte de la dignidad ¿no? el que está haciendo al que están haciendo la burla ¿no? porque lo mataste pues mejor que tú pero yo creo que a lo mejor podría entrar en ese contexto porque pues si estás en ese modo competitivo es obvio lo que te vas a perder ¿no? pero a ver entonces vamos a esto si fuera así y vámonos a los hechos históricos y aquí es donde entra este punto débil este hilo débil es de que durante las épocas históricas han existido competencias las olimpiadas desde Grecia en no sé en época de los templarios muchas otras más ¿no? inclusive en el deporte en el fútbol entonces tan simple a mí se me haría que si me damos a esos extremos cuando alguien celebra un gol vamos a atrasar en un partido de fútbol alguien celebra un gol ya está atentando contra la indignidad ¿no? por ejemplo tenemos las celebraciones de Portimo Blanco que a veces se burlaba se burlaba hacía el efecto de que era un perrito y se burlaba en la portería un día que se acostó y se le quedó viendo al entrenador a la volte así ¿no? entonces las acciones que hacía Donovan el jugador americano contra México ¿no? muchas más ¿no? Ibrahimovic o sea tenemos un grande referente de que yo siento que rebasan esa línea y no les pasa nada como en el caso de Ibrahimovic es un gran jugador de proatas no mal recuerdo este y cuantas veces ha pasado hasta los mismos reglamentos de la FIFA por sus actitudes ¿no? regresándome tres pasos para atrás lo que hablamos de los goles o sea si yo veo que te acuerdas que llegó un momento en que si alguien se quitaba la playera ya lo amonestaba ¿no? porque era una falta de respeto yo me decía ¿pero por qué? o sea hay deportes en el cual en la natación no usan playera y no los amonestan porque en el fútbol sí ¿no? a lo mejor sería pues ok les voy a dar chance de quitarse la playera pero al menos abajo que eso fue como que el detonante ¿no? fíjate como parte ¿no? el detonante era de que se quitaban la playera porque tenían abajo otra playera que mandaba un mensaje ¿no? a te amo mucho este odio el PRI no sé cosas así entonces había a veces jugadores que nomás se la quitaban pero el reglamento fue tan excedido tan mal mal planteado que nomás era así tajante ¿no? cualquiera que se quite la playera queda amonestado entonces ya se salió del contexto original del contexto real el contexto original era tan simple entre la misma federación un reglamento saben que jugadores saben que este delanteros simplemente no queremos ningún mensaje que no sea este es más ningún mensaje nada más ningún mensaje patrocinio reclamo queja no queremos ningún mensaje se acabó ahí lo hubieras terminado ¿no? ah no pero se desvían se van por la tangente e inclusive hasta llegaron a ser este las chicas de fútbol femenil ¿eh? llegarse a quitar la playera y ellas no las amonestaron o sea hay un desequilibrio ahí de lo que hablamos y por eso digo en que momento en que punto parte la dignidad humana porque si lo vamos a hacer en torno regresando a los videojuegos sabemos lo sabemos que los videojuegos es diversión es diversión no es competencia o sea ya la competencia para mí entra en segundo plano ¿no? los videojuegos es una diversión es una distracción y es un ámbito de entretenimiento de recreación dispersión en el cual pues está afuera o sea es como cuando tú te vas a un bar con tus amigos y te empiezas a cabulear con ellos a decir cosas y llega el policía o llega tu jefe que entra al mismo bar y te dice ¿sabes qué? es que como estás ofendiendo a tus amigos pues te voy a amonestar en el trabajo pues wey que tiene que ver un contexto con otro ¿no? entonces yo siento que hay una una mala percepción y malos manejos de estas eh eh ideas que se quieren componer y que se quieren arreglar y de estas malas prácticas en leyes en un sencillo así eh que la verdad están mal puestas mal emparejadas ¿no? que no no solucionan como en el caso vaya que me estoy saliendo mucho del tema en el caso del hitomofóbico de México ¿no? o sea nada que ver con el contexto real pero ya se están abocando a otras estancias y lo están haciendo mayor de lo que sea y fíjate como eh últimamente yo viendo partes de la solución ya el público ya no lo está usando como como un apoyo a su equipo ya lo está usando al contrario como que para que sancionen a la selección mexicana y rinda mejor ¿no? entonces eh creo que los que crean esas leyes como que no les cuadra bien ahí la tuerquita como que sus soluciones quieren hacer soluciones prácticas en problemas que llevan mayor profundidad llevan mayor este estudio ¿no? o que sea algo más más general pero que sea funcional ¿no? ese es mi punto de vista entonces en los videojuegos eh en los videojuegos creo que deben de entender eso ¿no? de que pues va a existir siempre va a existir esta 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 crítica esta burla y que también uno como como ser humano y como con dignidad hay que saber ganar y saber perder ¿vale? y eso te va forjando la dignidad al final de cuentas ¿no? pues es que el ay o sea la dignidad es un tema muy complejo ¿no? y también me recordó una ocasión que vi por ejemplo en una entrevista no entiendo me decían es que el pedo de los mexicanos dice que le decimos échale ganas wey o sea ¿cómo puedes cuantificar cuántas ganas le estoy echando y ahorita? dime ¿cuántas ganas? 10? 20? o sea ¿cómo? no hay manera ¿no? yo creo que va lo mismo con el tema de la dignidad ¿cómo cuantificas cuánta dignidad puedes o no tener? porque yo creo que es hasta un contexto diverso porque puedes tener dignidad a lo mejor en tu vida laboral que no te dejes de tu patrón pero en el amor te dejas que te peguen te insulten te escupan ¿no? ¿cómo puedes tú saber cuánta dignidad tienes? ahora regresando al tema ya concretamente el video o sea decir perdí soy un pendejo o sea ya no tengo dignidad porque pues perdí ¿no? o ¿cómo? pero eso eso te va bueno lo estoy haciendo yo mismo ¿no? pero también los los otros güeyes a lo mejor también me están haciendo bullying o sea pinche palabrita mira y ya a lo mejor atenta contra mi dignidad o sea es que eso eso al final de cuentas te forja o sea hay que entender que el ser humano el ser humano aprende bajo experiencia y sobre malas experiencias sobre fracasos a raíz de los madranos si si no vas a fracasar si toda tu vida va a ser este logrando las cosas pues entonces no existirían momentos felices o momentos este gratos y momentos este si pues repalga la redundancia fracasos ¿no? solamente serían puros logros puros logros puros logros y algo monótono no existiría el amor y el desamor no existiría el enojo y la y la alegría ¿no? o la tristeza y la felicidad al final de cuentas o sea para que exista uno tiene que estar el contratipo entonces para que tú seas un un hombre en el cual te puedas forjar y puedas decir ok ya me tropecé me levanto y puedo seguir adelante pues tiene que ser tienen que ser estos estos fracasos ¿no? y va a haber gente y la misma sociedad fíjate como la misma sociedad de su estructura eh educativa nos forja eso porque ya cuando estás en el ámbito profesional te dicen hay una competencia y están estudiando derecho y son miles de personas que estudian derecho y tú tienes que ser de los más chingones porque si no no vas a encontrar trabajo y para encontrar un buen trabajo tienes que tener el mejor promedio de los que están estudiando esta carrera ¿no? ahora bien ¿cómo entras a la universidad o a la prepa? por competencia compitiendo con quien sabe cuantos exactamente o sea fíjate es lo que te digo es el choque de la una sociedad que está mal manipulando malentendiendo los reglamentos y no estaba mal o sea hay un dicho que dice si no está descompuesto pues no lo compongas ¿no? quieren componer algo que así hemos vivido por décadas por siglos y que quieren inventarse una nueva sociedad una sociedad en la cual existan respetos más allá de ¿no? porque a mí ya no me gustó que me dijeran gordo güey pero eres negro o al menos es ese color que percibe tu piel o como le podemos decir al color de tu piel tú que eres ese color dímelo ¿no? eres de testo único es que por ejemplo es que volvemos a lo mismo las cosas como son si eres güerito eres güerito si eres color prieta negra ese es tu tono de piel pero fíjate ahorita como acabas de decir una palabra respectiva en broma pero al final de cuentas eso es lo que quieren ellos o sea ese test humilde güey o sea no puedes decirte eso o sea ellos mismos se lo dicen algunas veces de este comentario no lo sacaste tú lo sacaste de alguno de ellos entonces ese es el punto a lo que voy que tenemos que tener esas este parámetros de uno uno cada uno cada uno porque nadie va a venir y te va a dar las cosas cada uno de nosotros va a decir bueno yo soy soy güey para el fútbol tengo dos caminos me pongo a practicar lo chingón para ser bueno o dos no es lo mío no busco otra cosa ya veré que soy bueno básquetbol béisbol fútbol americano o a lo mejor no sirve para los deportes me busco otra cosa y por eso son tanto tanto el abanico de profesiones en este mundo porque alguno de ellos se encaja a ti y se cuadra a ti o sea yo creo que también como tú lo comentaste no este si no está descompuesto no lo arregle y lo que yo ahora sí que eso va de la mano con la frase que yo digo no no si está quieto se deja quieto ahí está y déjalo ley de morse así decirlo en este caso pues todo como que va de la mano a una a tratar de hacer un no sé o sea algo una humanidad más que más sensible más empática o sea la empatía créeme que cuántas personas conoces que tienen empatía al cien por ciento es que lo hacen porque somos hasta doble cara y digo somos porque pues en algún momento a lo mejor somos empáticos con con ciertos casos específicos pero con otros vale madre no voy tan lejos aquí es el caso por ejemplo de 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 aquí de México pasa la idea de organizar entonces no es que hay que darles asilo y que ve como pobres mujeres o sea güey aquí vemos al vecino que le arroja a su madre no te metes que están haciendo esto no lo de otro país pero de tu aquí aquí en frente de tu de tu casa no te atreves ni siquiera a ayudar a hablar con cuando ves a alguien que se cae cuando ves que hay un asalto cuando ves una situación así una situación así una emergencia es más que hacemos güey o sea la mayor parte de las veces nada más estamos de babosos de morbosos al final de cuentas por tener likes empezamos a grabar con tu teléfono o por chisme o por chisme ajá nada más por chisme o sea exactamente o sea no lo hacemos con la finalidad la finalidad de de querer ayudar no y regresando a los a los videojuegos la verdad es que yo creo que este eso te tiene que forjar o sea los bailes las celebraciones eh el gore y por ejemplo esta parte del gore yo me quedo pensando porque dicen que los videojuegos no pero si han visto antes por lo menos los periódicos la televisión esas escenas de violencia de 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 accidentes te las tapaba no hoy en día no güey te la sacan te sacan al güey ahí tirado y con sangre no sé si recuerdas del periódico no sé si tu exista que se llamaba la prensa te mandaba las fotos era la 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 primera plana las más ensangrentadas es la alarma no él dijo que si acaso tapaban el rostro del pobre y pronto todo lo demás sangrientamente sangriento y te lo plasmaban y obviamente pues un niño que va con su papá o a la escuela porque los periódicos en la mañana ven esas imágenes ¿no? se enteran de todo eso o sea como tú puedes medir por un lado y decir aseverar que realmente o sea como como generaron este estudio al final del día ¿no? y que realmente concreten que si si es 100% provocado por esto o por otros factores ¿no? eh yo creo que debe de haber otros elementos en los cuales deben afectar y no solamente los videojuegos si creo que tienen que ver pero es un factor también este anímico de de los jóvenes en que obviamente pues están en la etapa de que se sienten deprimidos esa es la palabra se empiezan a deprimir empiezan a hacer o sea le empieza a juntar todo obviamente van a llegar a ese punto pero no comprendo como pueden llegar a aseverar ese tipo ¿no? y hablar sobre que que la dignidad humana y que bueno 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 ahora bien prosiguiendo con la con la parte de la nota en si no es muy largo ya para ir este aterrizando todo que otro apartado incluso asegura que el consumo desmedido de contenidos virtuales pues aquí ya estamos generalizando genera personalidades retraídas agresivas e intolerantes y que a las redes sociales pueden trastocar procesos de neurodesarrollo fundamentales o sea justamente fíjate lo que acabo de comentar acabo de comentar pero a ver nada más leemos nada más leemos la primera parte ¿no? ¿el contenido de qué? ¿excesivo de qué? la primera parte del párrafo ¿continuidos excesivos de? otra parte incluso asegura que el contenido este desmedido el consumo desmedido de contenidos virtuales contenidos virtuales nada más contenidos virtuales ojo punto muy claro ahí ojo punto muy claro no es lo mismo contenidos virtuales que videojuegos ¿eh? porque contenidos virtuales tenemos el celular tenemos la la las redes sociales las plataformas de de streaming y ojo porque este ¿a qué se refiere con contenidos virtuales? porque no son no son netamente videojuegos y eso sí se llama ver una película en estas plataformas de streaming precisamente y es un contenido virtual exactamente entonces ojo eso sí es verdad y ahí sí yo si entendemos bien lo que está diciendo la nota dejarles a los chicos papás que este que abandonan a sus hijos por trabajo y en vez de dejarles afecto le afectan a este tipo de tecnologías para todo el día eso sí afecta su su socialismo o lo mismo socializar por medio de un aparatito que hablarlo de manera este directa ¿no? con una persona en todo el estilo que afecta su desarrollo meditar exactamente y o sea la nota eh salud la nota este la primicia de la nota es precisamente que habla sobre los de los videojuegos que vuelven de cierta manera ¿no? porque te afectan pero ya después desmembrando lo que es precisamente la nota ya te está generalizando todo ¿no? así como que o sea hagas un punto específico a base de un estudio que te realizaron y ahora ya me estás diciendo que eso pero es todo a la vez como que bueno no me vendas es como si voy al doctor y le dices oye es que te puedes tener no sé te siga pero resulta que como tienes los defensores bajas puede ser lupus puede ser anemia o sea ya o tal o es una cosa o como puede ser todo ¿no? no hay otro ejemplo que pueda explicar este contexto de la nota ¿no? exactamente ahora aquí dice también la nota sobre los videojuegos a la letra el texto dice lo siguiente los videojuegos también representan un gran riesgo por su contenido violento en muchos de ellos se juega con asesinatos justamente con lo que empecé argumentando ya que refuerzan conductas agresivas aprendidas en los hogares y en el entorno social que rodea a los niños y niñas y adolescentes dichos contenidos atentan contra valores humanitarios normalmente lo dicen como respeto a la vida y a la dignidad humana o sea sí justamente lo que lo que dije ¿no? este pero ojo ojo también ahí lo que estás diciendo es toda la nota pero si nos dice que este que es precisamente por el tema de que los juegos hay una parte importante hay una parte importante ahí que tienes que mencionar porque ojo vuelve a culpar a los videojuegos y dice que son aprendidos en otro lado ¿eh? si lo leíste dice que ya que se refuerzan conductos agresivos aprendidos en los hogares hogares o el entorno social que rodea a los niños niñas y adolescentes ¿ya vieron? punto y eso ya lo hemos mencionado mil y un veces pero lo volvemos a recalcar recordemos cuando tú adquieres un videojuego tiene un sellito una etiquetiza un algo que te dice de qué rango de edad lo puedes jugar así es clasificación si eres niño definitivamente no puedes jugar juegos violentos ahí adolescentes creo que en algunos casos no todos no todos sí y cuántas veces no nos hemos topado en partidas con niños exactamente de 10 años jugando ese tipo de videojuegos y ellos como si nada pero ahora de quién es culpa del padre o del mismo niño o del creador de videojuegos del padre pero se han hecho en la culpa los videojuegos no sé como que ahora qué quieren hacer tratar de evitar que los desarrolladores tienen ese tipo de desmadres vamos a ponerlo así de simple o sea y acuérdate que desde los ochentas cuando teníamos un juego de mario bros teníamos un juego de contra teníamos un juego de atari de tetris desde ese entonces de esa época ya los videojuegos eran satánicos habrá gente que no le siguen gustando pero ojo me imagino que esa gente que critica los juegos los videojuegos también ha de criticar el cigarro ha de criticar las drogas y ha de criticar también el alcohol ¿vale? es malo pero sabroso ¿no? porque a ver pero si vemos comerciales de alcohol en la televisión y abiertamente si vemos comerciales de cigarros en la televisión y abiertamente y se está hablando mucho de que ya quieren liberar la marihuana y abiertamente ¿no? de hecho ya hay lugares donde ya se liberó o sea güey o sea como es posible que unas cosas si son permitidas sabiendo que son peores ¿qué causa más muertes? ¿qué causa más mortandad que les gusta el gobierno de México? les gustan mucho las estadísticas les gusta más mortandad en México accidentes de alcoholismo relacionados al alcoholismo o accidentes con niños en los videojuegos espero que la pregunta se responde sola ya no hay más que darle guste al asunto o sea yo creo que con esto y lo acabaste de decir por eso te dije léeme la parte importante porque ojo si un chico se vuelve se vuelve este violento lo acaba de decir es por lo que aprende en su entorno familiar lo que le enseña el padre es lo que va a hacer el chico no hay más no hay más los chamacos ven esos son visuales entonces su papá ve que empieza a meter madres y es natural porque el papá lo hace en la casa se le mienta a su madre a mi mamá y pues es normal ah también de pera pues yo también lo voy a hacer cuando me case con mi pareja pero es normal con lo que yo crecí o con lo que yo estoy en línea que es normal o con cualquier wey que yo me tope por ejemplo hay conductas de aprendizaje que están para mí están mal y yo con esto cierro a mi me tocó mi experiencia mi propia experiencia y la experiencia de poder latino de que a nosotros nos portábamos mal había chancla este le faltaba ese respeto a alguien había chancla la chancla vengadora y hoy de adultos dijimos no pues si tenemos que respetar a nuestros adultos mayores les hablamos de usted cosas así nos respetamos y sabemos distinguir entre quienes se merecen mi respeto de algún momento y quién se está pasando esa barrera de que le falte el respeto y digo se está pasando la barrera más no faltarle el respeto aclaro y punto número dos me tocó ver una persona no es un hombre que le educaron a base de déjalo que haga su berrinche ahorita se le pasa déjalo que haga y esa persona socialmente yo ya la vi la volví a ver y me queda así de wey si le faltó una buena pues no voy a decir chancliza porque no es la palabra correcta pero es una buena te me estás saliendo del camino porque esta persona a base de eso de déjalo hacer lo que quiera ahora ya ya no ya es un ente asocial o sea ya no se puede socializar fácilmente de todos los que lo rodean ¿no? y si alguien de los que lo rodea le dice algo malo él se siente ofendido ojo eso lo crearon ustedes papás que no quieren que no que a sus hijos no los toque ni el aire yo ahí termino y espero dejen de echarle la culpa a los videojuegos sí sí indiscutiblemente coincido contigo es muy fácil culpar porque es la fácil pero es complejo buscar la solución exacto y más aceptar que nosotros tenemos la culpa ¿no? eso es generalizando en cualquier contexto y en ese tema específico pues si uno como padre pues jamás vamos a decir yo tuve un error al criar a mi hijo jamás la culpa la tienen los demás todo 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 menos yo es más la voy a culpar al presidente porque él permitió eso ¿no? por dios en fin así las cosas y ya es un tema que también hemos comentado muchísimas bueno no muchísimas veces por ahí el año pasado también comentamos específicamente sobre este bueno aumentamos nuestras experiencias y la mayoría coincidimos en que no 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 yo miento a madres porque este me libero del estrés por ejemplo no necesariamente porque un videojuego me enseñó a mentar madres realmente no pero bueno hay películas tan simple las películas de rap y de furiosos no conoceras ahí vimos destaparon programas series caricaturas que tenían doble no se llama doble sentido doble sentido o sea a que se hacen huellos déjenlos atentar déjenlos atentar déjenlos atentar vámonos por imagínate si ahorita nada más para finalizar que ahorita estuviera en todos explando polo polo que pensaría la humanidad pero bueno según 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 no se ha escuchado nada más para esto para finalizar has escuchado a franco escamilla sí según es el sucesor de polo polo y bueno como que le quiere pegar pero siento que es este dice más las rosarias a lo pendejo que polo polo si en la celda ya es más sobre el público polo polo la madre me meto en el papel y en el cuento es esto ajá y en el cuento si miento madre si le puedo meterle la madre al público pero es dentro del cuento de la historia no de manera directa y franca como él hace este wey pero bueno vámonos poder vámonos pues allá pues chicos esto fue el rincón del gamer estuvo conmigo poder latino gracias poder a quien lo vimos una vez bandita y pues bueno saludos a todos no soy dracon recuerden vernos en los streamings en los blogs en más videos que tenemos aquí en gamermex en la taberna del gamer facebook síganos denle like activan la campanita de notificaciones y nos vemos hasta la próxima y saben que felices juegos bye bye bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima y y y y y y